¿Qué quieres ahora? ¿Qué más quieres? ¡Por Dios! Perdóneme, pero usted tiene que entender que esa noche no quería escucharla, mamá. No quería. Tú me prometiste que ibas a venir, me lo prometiste. Por favor, no me haces esto. ¿Me vas a decir que te vas a poner a llorar? Al lado de Agustín. Uno nunca puede tener frío. Yo sigo esperándote sola, como un hongo. ¿Eso quieres saber?